Por eso está sobre reacción, ¿no? Bueno, tenemos gente en la puerta de boliche. Dale, vamos a darle prioridad. ¡Hashtag vergüenza! ¿Cómo juegan con la mesa de los argentinos? 8,8 de inflación mensual. Un verdadero escándalo. Y él a la sangre, ir al supermercado, Marcelo. ¿Cómo está, gato? ¡Hashtag invasión de mosquitos! ¡Hashtag no volales de base! ¿Cómo es ustedes dos otra vez en pantalla juntos? ¡Otra vez! ¿Y sabés por qué vengo hoy, Diego? Vengo a felicitar a la producción de A Dos Voces. ¿Por qué? Al fin volvieron los debates como en la mejor época de A Dos Voces, que era la que yo estaba con Marcelo. Lo lamento por Alfano. Le mandamos un beso igual. ¿Cómo era esa dupla artística? Hoy a las 22, hoy a las 22, el debate. Marra grabó y grabó y marra. Grande, gato. Para altilar balcones. ¿Y qué siente el gato otra vez volviendo a hacer la promo de su ex? Yo estoy contento, feliz, no tengo ningún problema, no me siento incómodo, Diego Segman. Por favor, seamos serios. El periodismo es lo que importa. El periodismo de calidad. El que hacíamos con Marcelo antes, no sé ahora. Bueno, no lo veo al canal. Pero bueno, una inflación que venía desacelerándose con el ministro Massa. La llevan a primero 25 por pedido de los grupos concentrados. Y ahora quieren festejar este 8,8 demoledor. Omenaje a Riverito. ¿Cómo era Riverito el 8,8? Claro, sí. ¿Cómo decía Riverito? Hashtag fuera Luis Petri de la UCR. Pero claro. ¿Qué tiene que ver ahora? ¿Qué oportunidad perdida? ¿Qué tiro en el pie se pegó la sociedad civil eligiendo la inoperancia y la crueldad de Javier Milay? ¿La qué? ¿Y qué me cuentan de su jefe de gabinete? Hashtag renuncié a pose. ¿A dónde están las cacerolas de Callao y Santa Fe? ¿Qué es que no las escucho? Por favor, recién ahora le conocemos la voz. Prefieren empobrecerse y satisfacer su odio. La señora agorillada, las mabeles de Recoleta. Prefieren empobrecerse. ¿Pero usted qué prefería un jefe de gabinete? El coqui Capitanich rompiendo un diario, haciendo esas conferencias de prensa para cuatro personas. Todo eso era sugo. Era sugo. ¿Por qué me acusás de eso? ¡Qué vergüenza, Marcelo! La verdad, lamento que tengas que soportar este tipo de compañero tan chicanero. Venite a trabajar conmigo, Marcelo. Te vamos a recibir con los brazos abiertos. No, gato, estamos bien cada uno en su lugar, me parece. Estás pidiendo paritaria al aire. Muy bien. Muy bien. Así me gusta. Te tienen que reconocer. Pero si no lo conoces, ¿por qué le adjudica algo? De golpe le ponen a uno con pantalones chupinados al lado y no tiene la experiencia que tiene Marcelo. Por favor. Le ponen así. ¿Cómo es eso que le ponen? Siempre te ponen un, en TN es así, uno de pantalones chupinados al lado que viene a reemplazarte. La competencia siempre te la hacen desde adentro, es así, es así. Hashtag no al cierre del gomón. ¿Qué tienes que ver? Ya está, ya flota el gomón, ya está, no se hunde el gomón. No, de que habló Mirta, gato, ya pararon con el gomón. Bueno, bueno, está bien, sí. La señora Mirta Legrán confirmó que ni ella lo compra ni lo van a cerrar. ¿Pero esto a qué se debió? A la presión social, a que los ciudadanos ejercen la presión social, como tiene que ser una república, como le gusta decir al señor Nelson Castro. ¿Qué es así? Pero está bien. Pero hay mucha interna, gato, en su ex-sugo. Pero está Cristina, Kicillof, que no lo suben al palco, Máximo habla. Se están reproduciendo. Lo importante acá, digo, Seymann, es que están licuando los bolsillos y ahora nos quieren licuar los cerebros. Esto es muy simple. Tenemos que volver a ser la Argentina de los premios Nobel. Claro. Del orgullo de la uva. Pero para eso hay que salir del cepo. Queremos libertad económica. Hoy le preguntaron al presidente, qué hermoso ser. Pero hoy le preguntaron al presidente, lo puedo interrumpir mientras usted me interrumpe. Quiero decir que Anabel Fernández Agastro en el Senado le pidió a Pose un plan de estabilización. Pero claro, pero es así, que realmente, qué gerenta de Vicentín nos perdimos con Anabel Fernández Agastro. Lo que hubiese sido Vicentín. Desde Mendoza, sí, sí, queremos libertad económica. Hoy le preguntaron a Miley Gonzalo así, le preguntó, ¿cuándo se sale del cepo? Y él dijo, gradualismo, dijo, ya vamos a ver, ¿cuándo? ¿Qué? Me hace acordar a Marcos Peña y los brotes verdes. ¿Cuándo van a venir? Sí, sí, no hablé del cepo porque ahí se ponen todos nerviosos. Pero viste que criticó a los economistas. Hashtag, no nos callemos, Marcelo. Ojo que eso lo hizo también Cristina en su momento, ¿eh? Sí, pero bueno, los economistas están diciendo la verdad. Domingo Caballo, está diciendo la verdad. Estamos en un atraso cambiario. Pero ¿qué están pidiendo de evaluación ahora ustedes? Estuvieron hasta hace 10 minutos gobernaron la Argentina casi dos décadas. Mirá el Macrista, mirá el Macrista cómo nos tira ustedes. Y de todo el tiempo para descalificar al periodismo independiente. Bueno, Diego, por si todo esto fuera poco, muy sueltito de cuerpo, el presidente de la nación dijo que no hay atraso cambiario. Me río de la plata. Pero qué gracioso. O sea que todos los economistas serios del país están equivocados menos él. Por suerte, las mentiras de este gobierno se caen a pedazo. El pacto de mayo lo van a pasar a junio o julio. Con los memes de Julio Iglesia va a venir el pacto. Bueno, Gato. Es como Susana Jiménez que siempre pone una fecha y después se toma dos meses más. Es como Susana que le pedimos una fecha cuando vuelve a la Argentina. Dos meses más, ¿para qué? Para seguir evadiendo en Uruguay. Díjela. En paz a Susana. Bien, bien, Gato. Bueno, hacete la venta de A2 Voces. Vuelta, te salió perfecta. Hoy en A2 Voces, el debate. No se lo pueden perder. Juan Graboi, Ramiro Marra, dos modelos de país. Esperemos que sin chicana y sin golpes bajos. Con nivel y apuntando a hablar de la realidad. Muy bueno, muy bueno. Muy bueno, Gato, qué genio. Muy bien. Gracias, eh. Gracias, Gato. Hasta pronto. Espero que la gente recapacite pronto. Digo, Marcelo, porque no se aguanta más. No se aguanta más. Una mesa del hambre ya. Mozo, una mesa del hambre. Hashtag, no puedo comer.